La ola de calor en China atrae a cientos de turistas, pero hay quienes lo consideran medicinales, miren por qué. Podría creerse que los turistas prefieren evitar este tipo de temperaturas que rondan los 38 grados y han llegado incluso a los 45. Mientras muchos pretenden evitar esta ola de calor, hay quienes acuden al desierto de Kumpak para experimentar esa sensación térmica. La cantidad de turistas aumenta cada día desde que llegó el verano y gradualmente ha superado los 3.000. El periodo de junio, julio y agosto es la temporada alta en el área escénica. Los médicos advierten sobre el peligro de la exposición al sol en el desierto, pero explican también su lado positivo. La arena tiene muchos microelementos y minerales. Cuando se calienta, emite calor que mejora la circulación sanguínea. Los locales disfrutan de la temperatura en el desierto, que para algunos termina siendo terapéutico. Todos los años si me duelen las piernas y tengo la temperatura adecuada, vengo aquí. Este año se incrementó la cantidad de turistas en la región desértica de Xingan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!